¿Cómo confesar que te estoy queriendo? ¿Cómo descifrar lo que estoy sintiendo? Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito, que te estoy queriendo Todo comenzó solo con un huevo No invité el amor, solo mis deseos Y el amor llegó sin ser invitado Yo no lo esperaba, pero me ha llegado El amor El amor El amor Mujer, si me dejas amarte Seré, seré como un niño a tus pies Seré el que bebe tus sueños Seré como tu perro fiel Seré el ladrón de tus besos Seré quien te escriba en la piel Seré quien te diga te quiero Seré quien seduzca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Seré como tu perro fiel El ladrón de tus besos Mujer, si me dejas amarte Mujer, si me dejas amarte Seré como un niño a tus pies El ladrón de tus besos Quien te diga te quiero Mujer, si me dejas amarte Mujer, si me dejas amarte Te quiero El amor Comenzó como un juego El amor Me llenó de deseos El amor Y sin ser invitado El amor El amor a mi ha llegado El amor Me hace ser como un niño El amor Pido mucho cariño El amor Yo no sé qué voy a hacer El amor Si perdiera tu querer El amor Seduce todo tu cuerpo El amor Y te da lo que deseas El amor El calor en el invierno El amor Frescura en la primavera El amor Amor, amor de hombres El amor Amor con amor Cantemos por amor El amor Es amor lo que te tengo El amor Amor para ti El amor Confieso lo que yo siento El amor, mi vida te estoy queriendo El amor, le grito a los cuatro vientos El amor, estos son mis sentimientos El amor, me hace buscarte de noche El amor, con tertura tú me amas El amor, y tú deseas de nuevo El amor, el amor en la mañana El amor, el amor a seis se muere El amor, porque el amor no es perfecto El amor, pero si amas te verás El amor, te durará mucho tiempo El amor, por eso te digo El amor, que viva el amor El amor, el amor El amor